¿Ahora qué le va a pedir a Messi? Ahora, ¿qué le va a pedir a Messi? Le pidió, le exigió la Leeds Cup. Se la trajo. ¿Qué más le va a pedir ahora? Cierra el piquito. No puede pedir más nada. Ahí está. Usted y todo su Chile no puede pedir más nada. Otro tema donde yo tuve la razón. Messi demostró por qué yo le podía exigir la Leeds Cup. Porque Messi es demasiado bueno. Messi es demasiado bueno en una liga donde hay poca exigencia. A ver, lo que hizo Messi fue titánico. Siete partidos, diez goles. A ver, usted póngase de acuerdo también. Titánico en una liga donde hay poca exigencia. Entonces, no es tan titánico. Entonces, no lo entiendo. Contradicción. Titánico, Jorge, porque el fútbol es un deporte colectivo. Lo que Messi ha hecho es increíble. El peor equipo de la MLS. Esa no es una opinión de José del Valle. El Inter Miami es el peor equipo de la MLS. Último en la conferencia del ESC. ¡Era! No, no, sigue siendo el peor equipo de la MLS. No, el número sí, pero el juego no. Se bajó del avión. El juego no. Siete partidos. Marcó diez goles. O sea, es increíble cómo un jugador le cambió tanto la dinámica. Por favor, no vengamos aquí a elogiar al Tata Martino. Usted saca a Messi de la ecuación. El Inter Miami no pasaba ni a la siguiente ronda. Pero el Tata Martino tiene su mérito. Tiene su porcentaje de mérito. El porcentaje no es tan alto. No es tan alto como si lo tiene Messi, por supuesto. Pero tiene su porcentaje. El equipo juega algo, ha sabido incorporar a los nuevos jugadores, le ha dado fisonomía de equipo y eso tiene mucho que ver. Tiene muchísimo que ver. Sumado presupuesto a lo más importante que es Messi. Más allá de las dificultades individuales que tiene, para mí le hacen falta dos buenos zagueros, definitivamente. Le hace falta un cuarto volante, definitivamente. Le hace falta un buen extremo, definitivamente. Pero le ha dado otra fisonomía. Lo ha hecho jugar como equipo. Y después tiene el plus de Jordi Alba, de Sergio Busquets y el recontra plus de ese hombre que ven ustedes en pantalla. Este gol... Ah, no. Este no. Este fue un par. Este fue la que pegó en el poste. Sí. Estuvo cerca. Cerca marcada. Pero el golazo que hizo... Un monstruo. Esta de Campana. Un monstruo. Jugador de la MLS. Ah, esto. Campana. Pobre muchacho. Pobre Campana. Pobre Campana. Sí, 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 sí. No entendí cómo pudo ahorrar ese gol. Esperó demasiado para barrerse. No, Jorge. Lo que pasa es que Shaq Moore se resbala y por evitarlo, eso le hace que pierda un segundo en la jugada. Y ese fue el penal definitivo de Callender, Drake Callender, que lo ataja. Previamente Callender había marcado y termina siendo la diferencia. Qué portero Callender, eh. La verdad que sí. Qué porterazo Callender, eh. Qué porterazo por lo que ataja. La tranquilidad que da, no abre la boca, el tipo, pero tiene una seguridad, sale bien en los centros, los descuentos. Soy como yo, hablo poco, pero cuando hablo marco la diferencia. Sí, 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 sí. La idea del Tata al inicio era buscar portero. La idea del Tata era buscar portero para el próximo campeonato. Seguramente con esta actuación no lo va a buscar, utilizará ese dinero, ese cupo, para otro puesto. A ver, Jorge, solo una cosa. Ahora, estábamos viendo las imágenes de Hernán Pereira y Hernán habló del robo a Chivas. Es importante decir lo siguiente. Hubo dos partidos donde las cosas no venían bien y el arbitraje favoreció al Inter-Miami. Eso estamos claros, ¿no? Contra Cruz Azul, ese golazo de Leo Messi es producto de una falta que no existió. Contra Orlando City, como dijo Oscar Pareja, no lo dice José del Valle, lo dice Oscar Pareja, un hombre a quien Jorge y Hernán respetan muchísimo porque es un tipo de fútbol. Uno de los grandes entrenadores en la historia del AMLS dijo, hemos visto cosas que son impropias del fútbol. Cada quien que saque sus conclusiones. Yo tengo claro lo que quiso decir Oscar Pareja. Así que mérito a Messi, mérito a Martino, mérito a los que quieran, pero recuerden que como dice Jorge, un pequeño asterisco, ¿eh? Un pequeño asterisco. Bueno, si empezamos a meter asterisco, imagínense, no queda nadie con la copa, ¿eh? Un rato hablamos del Real Madrid, ¿eh? Perdón, ¿qué decía Pereira? No, si empezamos con asterisco, que es innecesario traer asteriscos ahora, limpiamos las vitrinas de la mayoría de los equipos y selecciones del mundo, ¿eh? No queda nadie, ¿eh? No queda nadie si empezamos con asterisco. Dígaselo al conductor del programa. La de Orlando se la compro. No se la compro. La de Cruz Azul, Messi cae cerca del área. O sea, cuando uno analiza el video, sí, de verdad, no es una falta. Da toda la sensación que falta con los jugadores que van de atrás. O sea, eso ya es ir al muy finito, pero a usted le gusta, ¿eh? Cuando le interesa, le gusta, ¿eh? Si no, no, ¿eh? Mira por otro lado, ya lo conozco, ¿eh? Bueno, una realidad de Messi ha cambiado a la MLS. Hoy en conferencia de prensa habló el Tata Martino, dijo un par de cosas. Una de ellas es que Messi, mientras no pida descansar, va a seguir en la cancha y el miércoles en la semifinal de la US Cup contra Cincinnati va a jugar. Lo garantizó. Y otra cosa que dijo es algo que ya hemos venido hablando acá. Que la MLS va a cambiar para siempre. Que es un hecho... La pregunta no es si lo van a hacer, sino cuándo lo van a hacer. Terminar con el límite salarial. Porque el impacto que ha tenido Messi en el fútbol de este país, hay que aprovecharlo. Trayendo a otras grandes estrellas del fútbol. Así lo decía el Tata. Así lo decía el Tata. O sea que... Messi hay solo uno, ¿eh? Esto... Grandes futbolistas ya han venido a la MLS. Eso es cierto. Grandes futbolistas... Titian Rí, Zlatan, Frank Lampard, Steven Gerrard, Andrea Pirlo. Messi solo hay uno, ¿eh? Ojo, por eso les digo es titánico lo que Messi acaba de hacer. Yo sé que la MLS no es la Champions, no es la Liga de España, ni siquiera es la Liga de los Granjeros. Está por debajo. Pero, honestamente... A ver, usted agarra la NBA. Como nada más juegan cinco, usted pone a Jordan y automáticamente el equipo cambia. Este era un equipo muy malo. O sea, honestamente, esto que acaba de hacer Messi es impresionante. Es titánico. Le dio confianza a los compañeros. Intimida a los rivales. Y después tiene grandes gestos de compañero. Cuando después de ganar la Copa se quita el brazalete de capitán y se lo da a Yedling. Messi es buen tipo. La verdad que es buen tipo. Por eso que la gente no se confunda. Cuando señalamos que al Inter Miami le dieron una mano contra Orlando, eso no le quita absolutamente nada a Leo Messi. Bueno. Lo cierto es que... Sí, ahora después de lo que hizo Messi, ¿qué van a criticarlo? ¿Cómo, cómo? Se cansó de tapar boca. Que se cansó de tapar boca a Messi. No, no, no. Las críticas sí. Y ahora... O sea, no lo critico el tema arbitral, pero lo menciono. No, no. A mí me sumo a la crítica, pero lo digo. El día del festejo. Ya se dijo en su momento. Se dijo en su momento. Quiero usted revivirlo, recordarlo. Perfecto, hágalo. Pero ¿sabe qué? Tapó todas las bocas. La suya, el de tantos giles que han estado criticando. La suya también, porque usted pensó que usted no le quería exigir nada. No, no, no. Yo le dije hay que exigirle el título, hay que exigirle la elixia porque Messi es muy bueno. Yo digo una cosa, yo digo una cosa, ¿por qué no le exigía a Los Ángeles FC que perdió la final de CONCACAF que gana este torneo? Que es un equipo muy sólido y hace años que viene haciendo las cosas bien desde que inició como franquicia. Tenía las mismas obligaciones que Inter Miami. ¿Por qué Messi tenía más obligación que Monterrey o que América o que Tigres con los planteles que tienen? A ver, explíqueme por qué eso. Messi era más obligado que el resto. Yo a Los Ángeles no le exigía porque como usted en esa final contra León, yo daba como claro favorito a León. Y vimos cómo León le pasó por encima a Los Ángeles FC. Messi solo hay uno, Hernán. Estamos hablando del mejor futbolista de la historia. Cuando ese jugador viene a una liga que todavía no es de alta competencia, automáticamente a ese equipo yo lo pongo como favorito. O sea, como mínimo... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, todavía no es de alta competencia. Yo se la llevo que no es la liga española, que no es la Premier League, se la llevo que no es la liga que ustedes del Real Madrid llaman de granjero, aunque están por pagar 200, 250 millones de dólares por un jugador de esa liga. O sea, otra de las cosas que uno no puede entender. Pero el decir que la MLS no es una liga de alta competencia, me parece que está equivocado. Por lo menos habría que aclarar qué es lo que se quiere decir. Es una liga sumamente competitiva, donde hay mucha paridad. Es una liga que demuestra que ya conteste con sus vecinos, que no hace mucho eran infinitamente superiores. Por lo tanto, por lo tanto, en las Américas hoy, la MLS es una liga sumamente competitiva, que sí está detrás de las cinco grandes de Europa, en eso estoy de acuerdo. Tal vez está detrás de la liga brasileña, en eso estoy de acuerdo. Pero después se empieza a pelear hasta con la Argentina, ¿eh? No, está por debajo. No, por favor. Está por debajo.